y hola mis cracks estamos por aquí en un nuevo vídeo vamos a estar jugando unas partidas aquí en mumbai bueno ya están ellos ya lo saqué perdí tres partidas pero eso fue porque he querido estar jugando a trip shots y voy a conseguirlo voy a intentar jugar otra vez pero tengo que ganarme una a trip shots así que bueno bueno sinceramente que ya me dieron el saque esperemos que la ganemos ok bueno vamos a decirle a gran partida al mejor de 3 vamos a jugarle al mejor de 3 a ver si acepta será que sí o será que no mis cracks bueno vamos a echarle que comenzamos echándole aquí vamos vamos a echarle vamos a comenzar por esta vamos a echarle aquí aquí muy buena está muy bien ahora que le echamos aquí vamos a echarle el 15 o el 11 bueno vamos a echarle al 11 quiero despejar esas allá ok bueno vete 9 mejor 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 mucho mejor si se va y tenemos esta ahí suavecito suave 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 no te vayan lejos mi hija queremos que no me haya quedado tapado y vamos a echarle el 9 ahora ok excelente de aquí vamos y ese 8 que le podemos hacer con ese 8 loco ok vamos a echarle este 15 vamos a echarle este 8 no se lo voy a echar normal la idea es hacer una jugada epic epic game ok vamos a hacer aquí y vamos a echar este 8 vamos a tirárselo va a tirárselo aquí al medio aquí va a pegar aquí con este 5 algo más para ponerle más emoción a esto ya le piqué de hacia atrás ahí 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 bueno vamos 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 que no te la creo no te la creo a lo me no mames wey ok estamos por acá bueno bueno vamos a hacer otra jugada epic game bueno va a picar acá vamos a hacer un kit shots vamos a ver si me sale vamos a pegar aquí hay que tiene que pegar y va para acá ojito ojito aunque no me crean lo que voy a hacer esto es una locura tengo que seré pues quédate ahí ahora echamos el giro hacia acá que necesitamos que choque con las negras y ahí buena se vuelve a no mames wey casi se abrió mucho la 8 no mames y estamos por aquí una nueva partida mis cracks este es el intento número 5787 vamos a mentir a mí que la mentira amor esto es el hogar sin decirle nada vamos a jugarla normalmente a trick yo tengo que ganarla loco ahí saque buenísima vamos bien comenzamos bien echamos dos echemos dos ahora con que nos vamos aquí nos podemos ir con lisas o con rayadas vamos con rayadas vamos a intentar jugar aquí a gran partida para que se emocione o por dios es fallado esta banda mis cracks pero espero que se emocione a jugar a gran partida será que si a gran partida o será que no señores y señores que dicen ustedes que decepción contigo no me vas a traicionar de esa manera vamos gran partida acepta la como que no va a aceptar a gran partida este men ojito ojito que está en duro momento tiene el 6 y el 5 en duro momento así que te acepta la oportunidad que te estoy dando mi crack gran partida te te dan una oportunidad no quiere este men la oportunidad no mames wey ojito que va a echar el 2 ojito intentó hacer un que de ojito pero mucha potencia intentó como taparme 15s pero nada ojito que va a hacer nada uy no pero este 8 está en duro momento ojito que se viene ojito vamos a echar el 15 ya sé que jugada ya la tengo en la mente ya tengo la jugada que voy a hacer así que ojito esto así que ojito esto si la fallo ese sería el fin de esto bueno ahora por el 13 no digo el 13 para quedar con el 14 digo con el 11 ojito muy bien ahí ahora le echamos el 11 con su avena ahí suavecito ahí suavecito y ahora se la voy a tirar a esta esquina a esa ahí ojito eso sí hay ojito estoy un poco mal ahí 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 si fallamos valió madre esto vamos nos fuimos no uuujoo uuujoo muy buena loco buenísima misga ya esa era mi misión ganar unas TRIPCHOT bueno ahora un like por eso y bueno vamos a a ver que vamos a regresar ven quieren ver mi 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 colección de anillos aquí les voy a presentar mi colección de anillos de mi cuenta principal mis cracks vean la totalmente para adelante allí ojito ojito con eso buena cuenta o sea no es la gran cosa veterana pero si tenemos casi todos los anillos mis cracks vean y bueno chicos los dejo esto fue todo por hoy ya mi tarea fue hacer una jugada aquí en trichote nos vemos una próxima mis cracks